Laura, bueno, ¿ha recibido la vivienda aquí de Valle del Chico? ¿Mucho tiempo esperando? Nueve años, sí. ¿Y cómo han recibido? Todavía no lo puedo creer. ¿En qué barrio vivían o alquilaban? No, yo estaba viviendo en la casa de mi madre. No, aquí estos son tus hijos. Sí, son mis hijos. ¿Y ya se mudan inmediatamente aquí? Sí, ni bien tengamos los servicios automáticos, nos mudamos enseguida. ¿Qué le parece el lugar? No, espectacular. El lugar es inmejorable. Sí, no, es precioso. Bueno, han recibido recién las llaves de mano del gobernador y ya su vivienda, su casa propia. Estamos entregando entonces a la familia. Sí, contenta. Contenta, estoy re emocionada. Bueno, ¿cuánto tiempo esperando la casa? Muchos años esperando la casa de mi hijo. Muchos años. Muchos años. ¿De qué barrio son ustedes? Él está alquilando, vive por la escuela 159. ¿Y ahora inmediatamente se mudan acá, vaya chico? Yo me vengo a vivir con ellos. Con ellos, claro. Ah, usted los acompaña. Bueno, ¿han podido ver la casa? No, ahora la van a ver. ¿Y qué le parece, digamos, el lugar rodeo de montaña? No, es hermoso. Es que de por sí ya es hermoso. Pero este lugar es precioso. Así que, mira la imagen que hay acá. Hay que cuidarla. Esto hay que cuidarlo porque es nuestro. ¿Empieza una nueva vida? Sí, seguro. Ya tenemos nuestro techo. Bueno, felicitaciones y que lo disfruten. Muchas gracias, muy amable. Alejandra Matamala. Momento muy emotivo. Obviamente ustedes han recibido la llave también de vivienda. Son nuevos vecinos aquí en Valle Chico. Sí, exactamente. Esperando mucho tiempo. Casi 15 años esperando la vivienda. Y hoy se pudo cumplir. Así que, bueno, ahora caminar bastante y lucharla y trabajar para poder pagar la casa. Ahora tenemos un hogar. Qué historia, ¿no? 15 años de no saber, digamos, si realmente iban a poder tener algún día una vivienda como estas que están entregando aquí. Sí, la verdad que sí. O sea, para nosotras es una felicidad porque por lo menos vamos a tener un hogar digno para nuestros hijos y un espacio para cada uno de nuestros hijos, ¿no? Hoy caminamos una hora, del Seferino hasta acá una hora. Pero valió la pena. Exactamente. Ahora falta que nos pongan colectivos para llevar a nuestros chicos al colegio porque necesitamos mandar a los chicos a la escuela y trabajar.